José Martí, un cubano a prueba de grilletes, es el libro del mes. En su segundo tomo, la obra literaria se acerca al joven Martí desde su salida de España, una vez concluidos sus estudios, hasta su partida hacia Cuba en 1895. La profesora, editora e investigadora María Luisa García Moreno es la autora del libro, publicado por la casa editorial Verde Olivo, y que nos ayuda a comprender la dimensión humana de aquel niño y joven extraordinario. Van a encontrar muchas cosas, algunas conocidas y repetidas, pero otras no tan conocidas, pero sobre todo van a encontrar a Martí, se van a acercar a él, lo van a sentir, lo van a entender, y eso es lo que hace falta. Desde la Biblioteca Pública Rubén Martínez Villena, la autora y el director de la editorial Verde Olivo, doctor Ernesto Roque Garrido, compartieron con un público muy especial los detalles de esta obra literaria que profundiza en el entorno físico y social en el que se desenvolvió Martí, con ilustraciones muy atractivas para todas las edades. Ya aquí, y sobre todo a partir de la década del 80, hay una dedicación, una integración a la causa revolucionaria cubana, que comenzó aquí en La Habana, cuando vino durante el pacto de Sanjón, que permaneció aquí en la isla aproximadamente un año, y ya ahí se involucró en el comité revolucionario que estaba preparando la guerra chiquita. Cuando llegó a Nueva York, pues vuelve a ese comité revolucionario y ya está integrado a las actividades de la revolución. A partir de ese minuto nunca se alejó de Cuba, nunca se alejó de ella. El libro del mes ya se encuentra en la plataforma digital de la editorial Verde Olivo para su descarga gratuita. Un texto que se acerca al apóstol con el mayor sentimiento de la prosa, el verso y la visualidad para conocer su pensamiento y sus ideas revolucionarias. Elena Godina Salmau, Cuba Visión Internacional.